Adelante, sí, ese es su camerino. ¿Cómo tú te llamas? Luis. Ok, Luis, mi nombre es Marta, muchísimo gusto. Bienvenido a que noche, te dejo unas jugueritas aquí. ¿No quieres papita? No, mijo, oye, yo estoy gorda, pero no como mucha. Yo cierro la puerta, mijo, porque esta gente desde las 6 de la mañana me tiene enfundida. No me dejan tranquilita. ¿Tú crees que me siente? ¿Me dejo, me siento? Mira, si viene mi jefe, me va a matar. ¿Me siento aquel ladito? Bueno, cuéntame, entonces. Come, muchacho. ¿Cómo usted, mi amor? No, pero come tú, dale, dale, come un poquito. Dale, come, come, come. Mijo, estás muy flaco, tienes que engordar. Vamos a tener un selfie. No, pero tú estás durmiendo. Te voy a dejar esto. Si tú necesitas algo, me pita que yo vengo. Me dice, Martica, ven para acá. Ay, Dios mío, me están llamando. ¿Quién será? ¿El que te cuida los niños? Oh, ya. Vos mira, a ver un momento, que vos estoy trabajando, ¿oíste? La peste de las patas. La peste de las patas. Ay, no, mire, si tienen unos hongos, que tremenda peste. Yo no sé qué talco le voy a poner. Yo no sé, yo no sé qué tal. ¿Tú me puedes hacer el favorcito de ir a buscarme a los niños de la escuela? Por favor, porque es que me están diciendo y yo estoy trabajando, ¿qué voy a hacer? Dame un segundo, ¿oíste? Mijo, ¿tú me puedes acompañar un momentito de ir a buscar a los niños de la escuela? No, chica, que voy a grabar. No, que grabar yo ahora mismo hablo con producción. Ay, Dios mío, misericordia, por Dios, mijo, pero tú siempre estás en las mismas. Ay, Dios. Ay, pero si esta gente, qué j***. Toca la tornetica ahí a ver si viene alguien, porque imagínate, yo tengo que atender... Aló. Aló. Yo estoy trabajando aquí ahora, el invitado que tengo aquí en el trabajo me acaba de tirar un té en la alfombra. Ay, a ver mismo, a ver, un momentico. Mira para allá. Mira para allá. Es una cámara escondida, ¿para qué noche? Perdóname por todo. Sí, sí. Es lo que puse. Sí, sí. Se le imagina, saluda a la cámara, ¿estás en qué noche? Y toca la tornetica. Pero es que eres, eres un encantador, te digo que eres adorable. Un globo, un caballero. No se enojó jamás. Tú acabas de enojar con esa personita irreverente, me daba risa, me cayó bien. Puedo sentar, siéntate, puedo agarrarte, agárrate. Mira, ya que eres un tipo tan... Agarra cómate. Exactamente. Agarra separadate. Sí, sí, sí. Exactamente. ¡Gracias!